Sí, señores, pita al árbitro, Rodríguez, está en el aire el fútbol por Canal 3, somos nosotros. Se quedó corto, le queda a Campos, la juega con José Michelena que gira, la va a jugar, está adelantado, no. Está bien, le va a pegar, ¡ah! ¡Travesario! Para sacarle, buscarlo a Hernández, no, al Cholga, llega antes, el Cholga la va a perder, le quedó Mancilla. ¡Gol! Se engancha, lo deja en el camino del Uruguayo y la juega con Caru, allí está el 10, Caru la juega para arriba de Neira, arranca, la van a buscar Mara, Matías se metió, ahí está, penal, 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 clarito cuando iba a definir Matías para el área, la salida de López, vino el hombro, agazapado está López. Matías que va, ahí está, apuntan, disparen, fue gol y menea, gol, el goleador aurinegro que aparece, así, en el lugar menos pensado se vea, la está pidiendo Caru, viene en el centro buscándolo a Domini, al segundo palo, Domini que va a tirar a la cabeza de Matías, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Caru, 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 buscaba a Michelena, también lo buscaba Matías Parolari, que entró el 10, Caru con frentazo de frente al arco cuando el tiro había sido fantástico de Domini, recibe de la derecha, le hace allí un nudo y se lo lleva puesto en velocidad, se mete al área, Michelena llega, el cuarto está, Parolari que entraba y no podía, y la saca Flamenco, goleador del conjunto, va Michelena, tira el centro, pasadito, allá aparece Olave, tira el centro, una, ¡ay, no! casi se le mete esa Michelena, pasó de largo, vine para Iberlucea, tira el centro, ¡ahí está! el descuento, que no podía, se la encontró, le quedó muy a... Macanoff de cabeza, cuando el árbitro se cansó de ver que la pelota iba y venía, Rodríguez, el hombre de Viedma, dice, se terminó señores, esta primera parte, gran... dijeron que no, que saca Madrid desde el fondo mejor parado, un rendimiento supremo, el del conjunto abrinegro que gana 3 a 0 abrir el juego para Iberlucea, Iberlucea que va en cara, le va a pegar el arco, ¡ahí está! el descuento, gol, 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 y gol, y gol, y gol, y gol, gol, Iberlucea buscó el arco, esa pelota se desvió y llegaba allí el hombre de Germinal para el descuento, gol de Germinal, cuando no, parecía Hoyos, entró... un buen partido, un aceptable partido, con un gran despliegue, no tiene la velocidad de otros tiempos, pero el despliegue ha sido de una generosidad terrible aquí está, señores, Parola se dio media vuelta ¡Gol de Madrid! ¡Gol! en tierra de gigante, lo dejaron pesar ahí, en su hábitat se dio media vuelta, Matías, Parolari, y definió como los que saben lo dejaron así, señores, sube el fútbol ahora, Romero, Iberlucea que va para el descuento va Iberlucea, Romero, por arriba, Romero se planta viene la Pantera, ahora se mete en el área y va la Pantera, tiró al centro, ¡ahí está! ¡no llegó Matías! le sigue a Pesejero así está Pesejero, lo busca Iberlucea, está el descuento a tres dedos, le pegó Palo es trado todavía, ahí viene Madrid se viene el aurinegro, está Fabricio de Corriaca ahora, le va a pegar el aurinegro, a tres dedos el arquero López se roja y con la punta de los dedos hacia adelante, debió haberlo hecho antes cuando Saldúa tenía mayores posibilidades se terminó la historia, Dani final, señoras y señores lo termina el árbitro, no daba para más el partido y a los 45 Rodríguez de Viedma dice que aquí Madrid ha ganado, gran victoria del aurinegro Anelco y Negro, la próxima semana, gracias